Recibo la invitación de los Jets, algo que muy chingón, pues ahí bueno, lo que yo había vivido en Dallas, pues haz de cuenta que era 10 veces mucho mejor, porque ahora sí llegan chicarrazos, chica de moneta por ti en el aeropuerto de Nueva York, y bueno, te tratan como rey, y llegamos a conocer todas las instalaciones de los Jets, donde entrenaban, te miden todo, y bien padre, porque ahora sí culminaba el sueño de chiquito de jugar en la NFL, muchos me decían, pues todos mis amigos, no, es que NFL Europa es NFL, y yo no, tiene que ser NFL, 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 y total, pues bueno, se llega la oportunidad de jugar en la NFL con los Jets, ya con un poquito de experiencia, yo ya sabía a lo que iba, yo ya tenía 26 años, yo platicaba con mi papá y con mis amigos, digo, güey, yo creo que va a ser algo difícil quedarme en el equipo, porque yo voy como si fuera un gringo a competir, o sea, no me están asegurando nada de algún programa de jugador internacional, yo voy a competir, y está padre porque en el sentido de que había un programa de jugador internacional que te iban a dejar todo el año, pero nunca podías jugar, o sea, nunca te podías equipar en un juego oficial, y a mí me consideraron como poder, este, pelear un puesto para un practice squad, o en el roster, y entonces yo les digo, esto está, digo, no es que esté mejor, güey, pero en un momento dado, a mí me, o sea, yo me sentí como que me están viendo con nivel de los demás, güey, o sea. Claro, claro. A los jugadores internacionales, tú vienes a aprender, este, a quedarte todo el año, y este, pues tú estás seguro, no te va a pasar absolutamente nada, pero no, 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 no vas a jugar, no vas a jugar nunca, entonces estuve, pues dos meses, dos meses y medio en Nueva York, con los Jets, aprendiendo muchísimo, este, conociendo jugadores de primer nivel, pues ahora sí, no hay mejores jugadores que arriba de los de la NFL, jugadores que ahorita son un salón de la fama, aprendí muchísimo, el ambiente de la NFL es padrísimo, el ambiente de trabajo bien duro, bien fuerte, pero, pues bueno, la verdad es que yo lo fui a disfrutar, fui muy relajado, porque sabía lo que iba, este, no fui presionado, fui a disfrutar lo que era la experiencia de la NFL, al final del día, en el último corte, gracias a Dios, en el último corte, me fui, me acuerdo que, pues igual, pues van a ir y te tocan a tu cuarto, a entregar tu playbook, llegan, los gringos son así, bien, bien, bien fríos. Juan, siéntate, este, tu playbook, aquí está, muchas gracias, estamos muy contentos, este, muy políticos, la verdad es que diste una excelente pretemporada, desgraciadamente, pues bueno, no hay espacio para ti, te podemos ayudar en lo que tú quieras, aquí están tus boletos de avión, cualquier cosa que necesites, aquí está mi número. Ahí nos vemos. Y ahí fue cuando termina ya mi carrera como jugador profesional y, pues bueno, este, también yo dije, ya, me voy a dedicar a terminar mi carrera y, este, ya, full americano ya, ya estuvo, a lo mejor ahí coach de jaguares y, pero, nunca tuve en mente así o, o, o muy, muy centrado en que quiero ser coach, pues quiero ser coach, quiero ser coach. De repente, este, llegó una oportunidad en la, en la UVM, de coach de receptores y, y, bueno, por, por, por mientras, no, de que termino la carrera. Sí, de, de coach de receptores. De repente, dos años después, me hicieron coordinador ofensivo. Entonces dije, no, mami, pues, sí me gusta, pues, si quiero. Y, pues, va a ver. No, ya lo que has hecho toda tu vida. Exactamente. Y dije, pues, a ver, hasta donde tope, ¿no? Seguía yo estudiando y, de repente, al año, me hacen head coach de, de, de... De lince. De lince, es tiempo completo, pues, tengo que dejar otra vez la escuela. Ya me faltaba un semestre para terminarla. Este, y, pues, me dedico el full time de, de, de head coach. Duré tres años en la UVM. Este, se cierra el programa. Y, pues, otra vez me quedo y dije, ching, ¿y ahora? Pues, otra vez, güey. Este, empecé a trabajar en la maquila de representante de ventas. Y, y a los dos años, este, me habla el tech de Monterrey. Me habla Carlos Altamirano y me dice, Juanito, me voy de head coach. Pues, órale, chingón, rata, jugamos a una, a una temporada, una, un mundial. Y quiero que seas mi cosa de receptores. En serio, sí, güey, órale, güey. Pues, dije, pues, bueno, pues, otra vez, güey. A ver, hasta donde, hasta donde tope, ¿verdad? Ya te volvió a... Ya me volvió a dar. La semillita de quedarte ahí. Claro, y aparte, dije, pues, voy al mejor programa del, del país, güey. Dije, no, sí, güey. Y aparte, pues, bueno, el tech de Monterrey, este, muy buenos sueldos, muy buenas prestaciones. Dije, me voy a tener que ir de Torreón, que es algo que ya no quería hacer. Pero dije, bueno, pues, lo mejor para mí, mi familia. Dije, vámonos. Y estuve 16, 17, 18, 19 como coach de receptores. 20 de todo lo que fue la pandemia. Nos regresamos a Torreón. ¿Y te, te pegó gacho también la pandemia? O sea... O, 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 al contrario, dijiste también, cambió el ritmo. Este, el, eh, sí nos ayudó porque sí traíamos un ritmo de vida muy allá, muy, muy acelerado. Nos venimos todo el, el, el 20 acá a Torreón con mi familia. Este, pues, sin hacer nada. El tech de Monterrey, todo, se volvió todo en línea. Entonces, gracias a Dios, pues, nos siguieron pagando. Seguimos dando clases, seguimos entrenando en, en, vía Zoom. Y el, en diciembre del 20, me habla Carlos Altanero. Oye, necesitamos, este, vamos, vamos a tomar, este, Borrego Laguna, güey. Y necesito un head coach, güey. Pues órale, güey. ¿Qué necesitas, güey? Pues, que seas tú el head coach. Sí, güey. Sí, yo, pues, encantado. Así fue el ofrecimiento, sí, directo. Sí, órale. Pues órale. Este, se aceptó y, y en febrero, este, tomamos las riendas del, del, del equipo. Y hasta ahorita es fecha que, que estamos aquí con, con Borrego Laguna. ¿Dónde empezaste? Dónde empecé. ¿Qué chingón, güey? Sí, qué chingón, qué chingón. La verdad, muy, muy contento, muy a gusto de regresar a Torreón. No veía la forma en que me podía regresar a Torreón y se encontró. Este, estamos aquí ya con mis papás, mis amigos, pues, toda la raza, ¿no? Este. Y pues ya traes la experiencia del INSEES. Todo. Digo, allá no fuiste head coach, pero. Sí, no, no, bueno, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Oye, no es igual toparte con el, el, que mamón me voy a ver, el budget del Tech de Monterrey. No, 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 no. ¿Cómo se dice? Presupuesto, presupuesto. Presupuesto. Este es abismal. Qué mamón. La verdad es que sí está, eh, ya estamos arropados por Borrego Monterrey, entonces cualquier cosa que, oye, balones, sí, ahí te van los usados, órale, a ver, dove. Ah, como quiera tienes el, pero no es igual, o sea, no es igual, pero, ya no me va a faltar nada. O sea, no voy a tener lujos, pero no me va a faltar nada, me están apoyando ahí con becas, y la verdad es que ahorita estamos formando, un muy buen equipo ahorita están jugando unos chavos que quieren pero así es mi vida ha girado alrededor del fútbol americano me ha rodeado de gente muy valiosa amigos como tú todos mis amigos que tú los conoces gente que aprecio muchísimo yo creo que eso es lo que más le agradezco yo al fútbol americano todas esas experiencias la unión que formó con mi familia, con mi papá con mi mamá, con mi hermana con mis tíos todos bien deportistas y nos unió y ahorita juega un primo mío entonces ahí estamos bien metidos todos entonces es algo bien bonito lo del fútbol americano fuera de las experiencias que tuve yo en la NFL el fútbol arena y todo lo que estoy viviendo ahorita yo me quedo con todo lo bonito que crea el fútbol americano una familia unas muy buenas amistades pues todo eso todo eso es que y y y y